Buenos días, desde hace un par de meses, tanto Jorge con Marta empezaron a gestionar en provincia para poder traer estas aulas y obviamente se pusieron todos de acuerdo para que se trajera en lo que es el mes de agosto. Así que, bueno, felices porque ya está acá y obviamente acá con el acompañamiento de la provincia que Matías es el que coordina el aula, realmente feliz de que esté pasando esto en Maipú, ¿no? Sí, aproximadamente es el tiempo que va a estar el aula instalada. Este es realmente un acontecimiento de mucha relevancia para el distrito, porque hay que pensar que en la provincia solo hay 7 aulas móviles y la verdad es que, si bien el señor Intendente me atribuyó la gestión, pero la gestión ha sido del doctor Cereceda y del Intendente de Maipú, que en el mes de febrero, a fines de febrero, cuando el secretario ejecutivo de la COPRED, el licenciado Gustavo Álvarez, nos visitó. En ese contexto se gestionó el aula y, bueno, empezamos a trabajar arduamente junto con el Centro de Información Profesional para poder concretar este evento hoy de la mano de Matías, que nos ha dado una mano grandísima realmente. Así que, felices, vamos a tener 4 cursos en 3 turnos, de lunes a viernes y los sábados a la mañana. Está la inscripción en proceso, tanto en la Secretaría de Producción como en el Centro de Formación Profesional. Jorge seguramente les va a comentar un poquito de qué se tratan los cursos. Este aula-taller tiene que ver con instalación de redes domiciliarias, así que esa es la familia sobre la que vamos a trabajar. Así que, felices que hoy, en Maipú, este lunes 30 de julio, estemos inaugurando, luego del receso invernal, este acontecimiento tan relevante para el distrito. Bueno, el aula-taller, agradecerle a Matías, a Jorge, a María Marta, por las gestiones previas a que nosotros lleguemos con la logística del aula. También agradecerles a Gabriel Santessini y a Gustavo Álvarez, Secretario Ejecutivo del COOPRE, que son los que nos ayudan y nos acompañan para poder lograr llegar a todos los distritos con las aulas móviles. Y bueno, vamos a tratar de que en una hora más o menos estar, pero bueno, con toda la ayuda que nos viene brindando el municipio, seguramente sea rápido, ya para que se pueda desplegar y puedan disfrutarla. Bueno, primero que los coordinamos en la inscripción. A la mañana en la Secretaría de Producción y también en Cama de Comercio hay una boca de inscripción y a la tarde, el horario que nos pueda dar a la mañana, en el Centro de Formación Técnica y por día vamos coordinando las inscripciones para que no se repitan. Bueno, lo fundamental de esto es que Matías siempre nos insiste en tratar de hacer eficientes los recursos del Estado. Acá está trabajando provincia, nación, provincia y municipio en conjunto y tratando con la educación y la demanda laboral de la parte privada, llegar a que los chicos y que la gente se pueda capacitar en la demanda laboral local. Entonces, al ser el Centro de Formación, tener una capacidad limitada de horarios, para tener una idea, ellos solo tienen todo el año 85 horas, con este implantamiento estamos duplicando el Centro de Formación Profesional para una población de Maipú, es algo digno de que todos aprovechen. Así que lo hemos instalado en un lindo espacio público que no va a complicar el tránsito ni a la gente y que esté a mano de cualquiera que se quiera adoptar para las capacitaciones. Los cursos son dos o tres familias, una que es reparador e instalador de gas, que es bastante completito por lo que he visto yo en el currículo de las horas. Hay una de montador de electricidad que se complementa con otros cursos que está dando el Centro de Formación Profesional, que es básico, como un primer paso para introducirse lo que es... Montar significa las partes de vivienda de casa, poder ir a un plano, poder interpretar las partes técnicas, aprovechando que hay un taller con todos los últimos adelantos técnicos, es algo que tienen que aprovecharlo. Después, como para también trabajar en conjunto con otros sectores intermedios de la comunidad, como es la Cámara de Comercio, se ha hecho un cursillo que es de capacitación en venta, donde pueden ver un poco de marketing, un poco de las técnicas que necesitan a nivel local. Como el comercio es importante como actividad empleadora, hemos tratado de trabajar en conjunto con ese curso para complementar los horarios de que nos quedaban vacíos en los espacios. Y el tercero, vos dije, la seguridad industrial. En la gama de lo que era esta familia, existe lo que es seguridad industrial, higiene y seguridad industrial. Lo que tratamos nosotros es correr un poquito, como no hay tanta industria en Maipú, correr un poquito lo que es la seguridad institucional. Que las pymes y que las instituciones tengan a alguien, por lo menos un auxiliar formado en este tipo, para evitar accidentes, tener un mejor trabajo. Entonces, también tuvimos bastante aceptación en este tipo de curso. En dos horas tuvimos ciento y pico de dotadores. Así que es impresionante cómo maneja ese tipo de... Y eso es otra cosa que yo hablo con toda la gente y los jóvenes. Que va a haber un cambio muy grande acá en los próximos años. Entonces va a haber una capacitación continua. Con solo pensar que de diez trabajos que haya de acá a diez años, van a desaparecer cuatro, cinco, desaparecen. No van a existir. Y los nuevos que se creen, todavía no sabemos en qué van a trabajar. Lo que es importante es poner esa mentalidad de una actualización continua de los conceptos. Un profesional o una persona que tenga oficio, que no se actualice en cinco años, pasa a ser analfabeto. Entonces creo que hay que fomentar la cultura de tratar de capacitarse actualmente. Eso es lo que queremos. Obviamente que todavía está abierta la descripción, que todos aquellos interesados se acerquen a los distintos lugares donde marcó Jorge. Y obviamente, bueno, seguir trabajando y obviamente seguir pensando en qué podemos hacer más por Maipú. Y obviamente el mejoramiento de estas aulas va a traer mucho profesionalismo para mucha gente que por ahí está necesitando. Y bueno, obviamente, por distintas situaciones no lo puede hacer. En lo que es el transcurso del año, bueno, lo puede hacer en tres meses, que es lo que está pensado. Así que muchas gracias. Y agradecer a Matías, a María Marta y a Jorge, porque bueno, se suben a todos estos proyectos que, bueno, de alguna manera yo les empiezo a pedir y a exigir.